Hola amigos, a continuación la publicidad del autoservicio mayorista Diarco creado por la popular agencia de publicidad Power la misma de Manaos, Pindapoy, Duplex y Cucatrap o sea, se viene la gran guerra de jingles con Marolio y Molto Diarco, Diarco, para vos y tu familia compras en Diarco, con precios mayoristas ahorras en Diarco las compras del día son en Diarco, Diarco encontrá lo que querés, al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio en cada manzana está Diarco, Diarco gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!